Gracias a todos, gracias al colegio, pero sobre todo gracias a los padres y a la gente de mi unidad, que me llena de orgullo y de satisfacción, como dicen normalmente los políticos, de representarles hoy. Muchísimas gracias a todos. Es un honor estar aquí con vosotros hoy, de verdad. Gracias. Buenas tardes. Como presidenta de este Colegio de Médicos de Valencia, os doy la bienvenida a todos aquí. Doy el agradecimiento al Hospital de Manises por estas jornadas sobre el espectro autista que ha realizado hoy aquí y espero de todo corazón que haya sido una jornada muy productiva, tanto para los profesionales como para todas las familias. Que hayáis compartido todas las experiencias y que salgamos todos ganando de esto. El colegio, no lo dudéis, está a vuestra disposición. Esta es la casa de los médicos y siempre va a estar al servicio de los pacientes y de los profesionales. Ahora, hace un ratito he estado hablando con Jordi, que es el gran, pequeño, gran músico que hoy nos va a deleitar con una pieza. Y me ha concedido el honor personalmente de que le presente. Jordi, te voy a presentar. Sube. Jordi Wagner, ¿se dice así? Pedro. Muy bien. Tiene ocho años. Estudia tercero de primaria. También estudia música en el Centro Musical de Vétera. Su profesora es Paula Solard Montoya y le enseña teoría musical y asiste a estas jornadas. Jordi estudia primero de piano profesional con la profesora Gema Cuerda. Tú me, 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 si me corriges, si me equivoco, ¿eh, Jordi? Nos va a interpretar tres piezas, ¿verdad? Tres, sí, señor. La primera, el granjero feliz, compositor Robert Schumann. Muy bien. Periodo del romanticismo musical. Muy bien. En inglés, ¿cómo? Lidl Serenade. Lidl Serenade. Compositor Joseph Hyde. Del periodo clásico. Y la tercera, el torero. El torero. De Bullfighter. Compositor James Pasquen. Muy bien. No necesita ni micrófano. Enhorabuena. El pianista y educador musical contemporáneo. Bueno, recibimos todos con un cariñoso aplauso a Jordi. Enhorabuena. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.